Él andaba trabajando, ¿no? Y, bueno, pues, yo estaba bien contento porque dije Tenemos material, vamos a hacer un en vivo con él Ya no se pudo Bueno, ahora Les voy a platicar ¿Usted sabe cuál fue la canción preferida De este ídolo de la música grupera? Esta voz hermosa Uno de los grupos más grandes y contundentes, no cabe duda De aquellos bailes grandes Cuando se hablaba de los tionics, de los buquis No, era la verdadera locura ¿Cuál era la canción que a él le gustaba más? De todas porque tenía Bueno, primeramente me dice Me gustan todas Pero yo insisto No, 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 dime una que te gusta más Y me lo dijo Vamos con el cantante El joven Samacona José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, bien, muy contento, la verdad Ver el entusiasmo de toda la gente Tan bonita, tan maravillosa Como siempre lo he dicho En Monterrey A los yonics los quieren ¿De dónde sale esa voz tan hermosa, eh? Bueno, yo creo que El sentir del apoyo del público El simple y sencillamente Nos sentimos consentidos Yo creo que eso te inspira bastante Gracias Bienvenidos a Monterrey ¿Cómo se sienten en las presentaciones? En las presentaciones masivas En bailes, en el norte La plaza del norte ¿Cómo la sienten ustedes? Pues a nosotros De verdad nos sentimos Gracias Nos sentimos Como hijos Predilectos de Monterrey Sinceramente te puedo decir Porque Aquí desde la primera vez Que venimos Yo recuerdo Que hace aproximadamente Unos ocho años Que venimos la primera vez Y desde ahí para acá Pues siempre La gente de Monterrey De todo el norte Pues nos ha tratado maravillosamente Tú lo acabas de constatar Este sábado pasado Donde estuvimos en un bailazo Que la verdad Era impresionante Ver a tanta gente ahí Pues felicidades ¿Cuál es tu canción favorita De todas las que cantas? ¿Tienes una? Todas, todas Todas son como tus hijas Pero tienes que tener una Que te llega Pues ahí Por ejemplo Me ubico Depende del estado Que me encuentre yo Pero hay un tema Que sí lo sentí bastante Desde que estaba yo grabando Cuando estaba metiendo la voz Que se llama Ábranme que vengo herido ¿Cómo? Ábranme que vengo herido Ábranme que vengo herido Muy bien Pues felicidades Esta canción es del Es cantante de los Bríos Es un argentino El autor de la canción Ábranme que vengo herido Los llames ¡Vamos! 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 Aquí está herida en mi pecho, siento romperse mi corazón Sufro porque estoy triste y desecho Caigo a cada paso que doy, traigo el alma siempre de vivir Lucho pero me falta el valor para ganarle a la vida Ábranme que vengo herido, está la muerte rondando Ábranme que estoy muriendo por haberla amado tanto Ábranme que traigo a cuesta, la cruz de este amor perdido Vine a dejarme caer, ábranme que vengo herido Pienso que la vida me amando, ruego que Dios la haya perdonado Rezo para medirle al Señor, amarla del otro lado Ábranme que vengo herido, está la muerte rondando Ábranme que estoy muriendo por haberla amado tanto Ábranme que traigo a cuesta, la cruz de este amor perdido Vine a dejarme caer, ábranme que vengo herido 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 Soy amigo de los hombres de azote Porque es un hombre pero muy conocido y tiene su propio show Y si no vinieron, lo perdieron ¿Qué historias pero? Vine a dejarme caer, pero para vernos, para vernos Todos, un abrazo fuerte y aquí estamos Joy ¡Gracias por vernos!